Hoy vamos a reaccionar un video llamado Monkey Show Así que suscríbanse, dale like, dale like y compártalo con sus amigos Bueno y no sé qué decir más ¿Qué pasa señor árbol? Aquí, el fuego quiere quemarme Maki Voy a quemar, a quemarte No, por favor que yo haga algo Maki, Maki, ayúdame Maki Ayúdame, el meñador quiere matarme Maki Voy a cortar este árbol y me va a dar maderos ¿Qué es Maki, me ha quemado algo? Maki, Maki, ayúdame Maki El sol me está quemando Maki Muy caliente para ti, abuelito Maki, por favor, suétenme Maki Este castor me está acusando Maki Ayúdame Maki ¿Qué? ¿Alguien haga algo? Maki, por favor, ayúdame Maki Estas personas quieren tolarme Oh, sí, vamos a tolar este árbol Sí, ya haremos una carretera No, yo no quiero hacer algo sobre esto Pero ¿qué hacemos? Oh, qué Lo que queremos Déjenme presentarles El vasito ecoamigable Con un popote de papel Ay, güey, dame ese vasito Ay, pero qué vasito da genial Chinga, tu madre tortuga Y ahora me voy a mirar en el árbol Ay, ayúdame, vaquí No, 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 qué Sí, voy a cortar este arbolito para ponerle mi nombre Gritando como un niño ¿Por qué él no te hace algo? Yo sé, tú Yo Tú vas a hacer algo sobre esto ¿Yo? Sí, tú Yo no voy a hacer nada ¿Te vas a hacer algo? No, no, yo no lo voy a hacer Yo no, yo no tengo plata Ya rescataba el árbol Al fin Alguien hizo algo O un paja Ahora, señor árbol Vamos ¿Por qué? Yo no he hecho algo Oh, no Oh Wow ¿Sabes por qué tengo esta luz? ¿Por qué tengo? ¿Por qué ahí no se puede ver mi cara? Por eso yo tengo la picajú Oh, oh Ok Chinga tu madre Bien Suscríbanse Dale like Y no se olviden No se olviden de suscribirse Bueno, no me escucharon creo Así que Adiós Bueno, p一定要 Gracias.